Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Conectes nuestro monitor a través de un puerto USB-C. El monitor también debe ser elegido el USB-C 1 en el menú que puede funcionar la función táctil. Pantalla IPS FHD 1080p. La pantalla portátil WiMAX IT HDR ofrece una imagen vívida, y una experiencia de visualización verdaderamente envolvente con impresionantes visuales de resolución de 1920 x 1080 y una impresionante reproducción de color. Esta pantalla táctil Full HD IPS de 14 pulgadas ofrece 85 grados barra 85 grados, L barra R 85 grados barra 85 grados, U barra D, ángulo de visión arroba HZ resolución. 400 C 400 brillo de barra M2, gama de colores IPS 98% sRGB de 14 pulgadas, área de visualización de 309.31 x 173.99 mm FHD te permite disfrutar de la visión de video de alta definición, calidad de imagen de alta calidad. Fácil de usar, no requiere controlador, se conecta fácilmente el dispositivo en dos métodos, uno es la transmisión de video, y audio a través de la conexión del puerto HDMI. El otro es la transmisión de video, y audio a través de la conexión de un cable tipo C compatible con portátiles con Thunderbolt 3.0, y teléfono móvil con interfaz completa USB tipo C 3.1 Gen 2. Nota, este monitor táctil de PC de 14 pulgadas tiene dos puertos tipo C. Cuando conectes tu dispositivo con un puerto USB-C, también debes elegir un puerto USB-C en el monitor táctil del menú. Funda inteligente y multifunción El monitor portátil Wiimaxita ha añadido una cubierta inteligente para proteger completamente nuestro monitor. La funda está hecha de piel sintética para proporcionar una excelente protección para todo el monitor. Este monitor táctil de 14 pulgadas puede funcionar con todos los portátiles a través de Type-C barra Mini HDMI, IPS 4 barra Xbox One Nintendo Switch. Perfecto para conferencias, hogar, escuela, juegos, viajes. Requisitos del sistema Dispositivos con interfaz de salida HDMI Ordenadores con capacidad de salida de video tipo C completa Lo que obtienes, un monitor táctil portátil de 14 pulgadas, un cable HDMI a Mini HDMI, un cable USB a 3.0 a USB-C, un cable USB tipo C a tipo C, una funda magnética de piel, un adaptador de alimentación USB 5 voltios 2 a Wiimaxit proporciona un servicio al cliente sin complicaciones. Garantía de devolución de dinero de 30 días Garantía de reemplazo de 12 meses No dude en contactar con nuestro servicio al cliente Buzón de postventa EYE arroba andicine.com Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web Comprarmejorestop.com Para que veas las últimas novedades en distintas categorías.